Estamos en el municipio de Titiribí con el director de La Humata y vamos a hablar con él porque aquí hay temas muy importantes. Quiero que nos hable en rasgos generales cómo está el municipio en el sector del campo, en el sector rural. Pues básicamente el municipio de Titiribí ha tenido un descenso en la producción agropecuaria durante los últimos 20 años. Como sabemos la crisis cafetera, también los costos prestacionales que tienen en muchos sistemas productivos, por ejemplo de caña también ocasionó que se redujeran las áreas sembradas en agricultura. Entonces hubo un cambio de vocación fuerte hacia la ganadería. Se organizaron cuatro programas. El primer programa fue Transferencia de Tecnología Agropecuaria que consistió en fortalecer y ha consistido en fortalecer la humata internamente buscando hacer presencia en todas las veredas del municipio. Y en ese programa, aledañamente a ese programa, se está trabajando mucho con el pequeño productor, alguna parte en seguridad alimentaria, se está trabajando mucho con parcelas productivas. Y en ese programa, todos los proyectos que vienen de seguridad alimentaria, por ejemplo, en estos días se va a comenzar uno con de la FAO, uno con asociado a la gobernación, Maná y la FAO, ese proyecto va a entrar dentro de ese programa a trabajar ahí. Y todos los programas de seguridad alimentaria se están trabajando ahí, pero obviamente para hacer y fortalecer lo que es la asistencia técnica al pequeño y mediano productor. Otro que estamos implementando en ese programa es que nos estamos trayendo entidades de muy importante para nosotros, como el SENA. El SENA lo tenemos en el corregimiento de la Albania, estamos desarrollando un curso de piscicultura y también tenemos el SENA en el corregimiento de la otra mina, que también allá se está dando un curso de emprendimiento empresarial, también les están enseñando a la gente a producir pollos de engorde y a transformar la carne de estas aves, a transformarla en diferentes tipos de alimentos para poderlos vender mejor. También se va a dar allá el curso de piscicultura. Se ha gestionado también cursos de guauda, cursos de guauda con el SENA y se tiene proyectado con la comunidad traer una capacitación en construcción de coberturas plásticas o invernaderos. En este momento el municipio de Titribí no tiene un solo invernadero construido, entonces la idea es proyectarnos a eso. Nosotros vemos pueblos del mismo tamaño del Titribí, con las mismas potencialidades del municipio, quizás menores, y están llenos de invernaderos que propician una mejor calidad y una mejor producción agrícola, y una producción agrícola durante todo el año, porque con las coberturas la incidencia de las enfermedades son menores, debido a que la humedad relativa disminuye el interior de los invernaderos. Bueno, vemos entonces a grandes riesgos muchas oportunidades nuevamente para el campo. Sí, 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 sí. O sea, la idea es volver reactiva a la economía. Después de ese primer programa sigue el segundo programa, que se llama Apoyo a la Producción Agropecuaria. Y ahí ya no estamos hablando ya de seguridad alimentaria, sino apoyo a renglones productivos, que son los básicos y los tradicionales del municipio, que son plátano. En el momento se está gestionando un proyecto subregional de plátano para establecer alrededor de 150 hectáreas de plátano asociadas con café. Estamos haciendo la gestión con la Secretaría de Agricultura y con el Comité de Cafeteros. Estamos esperando, entre las seis sumatas, que están unidas dentro de la cuenca carbonífera de la Sinifana, estamos unidas gestionando el proyecto. Esperamos pues que la Secretaría de Agricultura nos dé el visto bueno para iniciar con ese proyecto importantísimo. Otro que en el momento estamos organizando y estamos a nivel del municipio es renovación de cepas de caña. La idea es presentar la propuesta de renovar 30 hectáreas de caña. En estos momentos está organizado el costeo, falta pues terminar la formulación del proyecto. Pero mientras esas gestiones logran tener rendir frutos, hemos hecho varios semilleros de caña en la zona del volcán y la Albania. Y en plátano se le ha colaborado, se ha intentado mucho haciendo unas cosas de especie de canje de semilla, que algunos productores le hacemos el canje fertilizante por semilla para que se lo den a un vecino. No se los compramos y no que hacemos un canje, les damos el fertilizante, ellos dan la semilla a un vecino y el vecino después queda con el compromiso de nosotros a que él, eso que se le dio un fertilizante, se lo va a entregar a un vecino en semilla de plátano. Y así construimos una red de solidaridad frente al desarrollo agrícola. Otro proyecto muy importante que se viene desarrollando en el municipio es el proyecto de aguacate. El proyecto de aguacate ha tenido un sinnúmero de dificultades, muchos problemas, pero a pesar de eso vamos bien. Es un cultivo no tradicional en el municipio. O sea, nosotros no teníamos ninguna hectárea de aguacate injerto en el municipio. Pero ahora tenemos estas variedades que han sido mejoradas y tenemos la oportunidad de producir un aguacate de buena calidad para el mercado interno, como es el caso de Lorena, y para exportar posiblemente, como es el caso del Haas. Bueno, sumamente importante todos estos proyectos que desde La Humata se vienen realizando acá en el municipio de Titiribí. A ti muchas gracias pues por contarnos a partes de lo que se está realizando en el sector agropecuario en el municipio porque vamos a continuar con nuestro programa con otro invitado y con él pues vamos a abordar otros temas y algunos de ellos vamos a profundizar en algunos de los que hemos ya tocado en este nuestro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!